Viernes 11 de diciembre, 21 horas, Teatro Atenas de Jun, por primera vez, LHB, Los Hermanos Boñevás en recital, presentando su repertorio y adelanto de nuevas canciones. Habrá sorpresas y regalos. Organiza Danza Uruguay. Entradas anticipadas en Rift Jeans, 18 de julio, 1943, y con los integrantes, bailarines y comisión de padres de Danza Uruguay. Viernes 11 de diciembre, Teatro Atenas, 21 horas, LHB.